El sismo de magnitud 6.4 registrado en la madrugada de este martes en la zona sur-sur-oeste de Puerto Rico provocó el derrumbe de la histórica parroquia Inmaculada Concepción construida en 1841 en Guayanilla, municipio en el sur de la isla. El párroco Melvin Díaz Aponte lamentó la destrucción del templo, uno de los últimos que construyeron los españoles en el siglo XIX y ubicado en el casco urbano de Guayanilla. Para la feligresía, los que se bautizaron o se casaron, significó mucho esto, expresó Díaz Aponte a periodistas mientras avistaba el templo, del cual solo quedó su fachada en pie. Sus paredes laterales cayeron a sus lados al igual que los campanarios. Verlo tan así de cerca impresiona. Pero más me impresionó el dolor de la gente por lo que significó la estructura, aseveró el sacerdote, quien lleva un año y cinco meses como párroco de la iglesia y además es el director del colegio que queda aledaño al templo. El terremoto de 6,4 de magnitud se reportó a las 4.34, 8.34 GMT, de la mano de la mañana de este martes con un epicentro a 13 km de Ponce y una profundidad de 10 km, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, en inglés. El sismo, a su vez, provocó la muerte de un hombre de 73 años en Ponce, municipio en el sur de la isla, debido a que le cayó una pared en su residencia. Estamos repuestos del primer impacto, pues la voluntad es de levantarse en el ánimo y deseo de ser iglesia, y luego levantar el templo, agregó Díaz Aponte. Los municipios más afectados por el sismo han sido Guánica, Guayanilla, Ponce y Lajas. Al menos medio centenar de residencias se han afectado por el sismo de esta madrugada, que fue seguido de otro de gran magnitud de 6,0 a las 7.18, 11.18 GMT, de la mañana. Debido a la magnitud del primer terremoto y de las consecuencias del mismo, la gobernadora de Puerto Rico, Guanda Vázquez, declaró estado de emergencia. La jefa del Ejecutivo activó además la Guardia Nacional, cuerpo paramilitar estadounidense, para dar respuesta a los daños que ocasionó el sismo, que incluyen el derrumbe de estructuras, el colapso de todo el sistema eléctrico y la muerte de una persona. Gracias. 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 Gracias.